El presidente Andrés Manuel López Obrador dio un discurso recientemente en donde habló del terrible acontecimiento acerca de los mineros, pues aseguró que se dará prioridad al rescate de mineros del Pinavete, antes que al memorial en su honor. Primero estamos haciendo todo el trabajo para rescatarlos. Ya se tiene un acuerdo con los familiares. Nada más creo que hoy se va a tener una reunión para suscribir un documento, dijo en conferencia mañanera el presidente de México. Entre otros datos importantes, el presidente de México ha dado por muertos a los 10 mineros atrapados en un pozo de carbón del municipio de Sabinas hace casi un mes. El país informó que lo ha hecho con un discurso sutil, puesto que dijo que se rescataría o se recuperarían los cuerpos. El pasado jueves, el gobierno mexicano reconoció que los trabajos para sacar a los obreros se extenderán de 6 a 11 meses.